Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlético de San Luis contra Santos en vivo fecha y cómo ver el partido de la última jornada. Y es que el estadio Alfonso Lastra recibe al Club Santos Laguna para arrancar la jornada 17 de la Liga MX en un desafiante partido contra el Atlético de San Luis. Desde ese último encuentro que concluyó en un empate con tiempo extra, ambos equipos han evolucionado y ahora llegan al final de la jornada regular en un escenario en donde todo puede pasar para llegar a la siguiente fase. Este encuentro que arranca el sábado 11 de noviembre en punto de las 4.50 pm estará disponible por la señal de ESPN y para los suscriptores de Star Plus en México quienes podrán disfrutar de toda la euforia del encuentro en vivo de manera exclusiva. Además, podrán disfrutar de la narración de Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco y Karen Peña, reportando todas las emociones del encuentro. Es que Atlético de San Luis busca amarrar su pase al repechaje, mientras que Santos tiene una última oportunidad para acceder al play-in y colarse a la liguilla. Aún no están definidos los últimos 4 lugares para la fiesta grande del fútbol y esta jornada 17 de la apertura 2023 de la Liga MX promete momentos cardíacos. Atlético de San Luis llega con un valioso empate ante Tigres de la UAL del sábado pasado en la capital regia y le da la oportunidad de no depender de nadie y definir en casa el pase directo a la liguilla de la apertura 2023 en la Liga MX. Por su parte, Santos vendrá tras una derrota ante Monterrey, por lo que dependerá de otros resultados para saber si accede al play-in. El fútbol mexicano en las últimas horas recibió importantes noticias con miras a la última fecha, una jornada vital para varios equipos. Esto con el resultado de Monterrey contra Santos Laguna del partido pospuesto que se jugó este miércoles, donde los rayados ganaron 3-0 y se consolidaron con el segundo lugar. Pero principalmente con la resolución del TAS al Puebla, que valió el triunfo a la franja, habiendo conseguido en la cancha. Y es por una supuesta falta de registro de un integrante del cuerpo técnico poblano que los Xolos metieron una queja y el fallo de la Liga MX fue a favor de los fronterizos por darles el triunfo en la mesa. Sin embargo, hoy jueves quedó contestado ya por el TAS que tal queja no debió proceder, por lo que la Liga MX anunció que regresó los 3 puntos al Puebla. De primera instancia, la franja con el fallo a su favor alcanzó las 22 unidades, dejando a Xolos de Tijuana con 20 puntos, algo que modificó las posiciones rumbo a la fecha final que arrancará este viernes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.